que estoy por aquí, ven para acá. Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al tres diez, tres treinta y cuatro ochenta y uno cero dos. Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Los han perjudicado, mire cómo están cando los vehículos. Precisamente esa sangre política, es la hija del actual diputado y que quiere continuar en la Asamblea del Norte de Santander, Rafael Cáceres, hace parte del Partido Liberal Colombiano. Bueno, Julián, la vena pues del padre en la política, pero ¿usted realmente le gusta la política? Bueno, es un tema, primero responder de que sí, he estado directa e indirectamente en el tema político y eso es algo que se mete en las venas sin querer. Me encanta y sobre todo enfocado en el tema social. En el tema social, en el tema de todos, el sector poblacional, tercera edad, infancia, madres, cabezas de familia y también el desempleo que se está abarcando acá en Los Pachos. ¿Quién es Julián? Bueno, Julián Cáceres es una mujer nacida en Los Patios, criada en Los Patios, en el barrio 12 de Octubre, con mucho orgullo. Hice mi preescolar en el Manantial, mi primaria en el Colegio Fe y Alegría y mi bachillerato en el Colegio Academia Gran Colombia Femenino. Cursé mi carrera universitaria, trabajo social en la Universidad Simón Bolívar y bueno, en estos momentos siempre trabajando con la tercera edad. Me han dado la oportunidad de trabajar con la tercera edad y me siento muy orgullosa de eso. Bueno, soy una mujer luchadora, una mujer soñadora. Me encanta seguir mis propósitos, mis sueños. Madre, buena hija, buena hermana, buena mujer. A ver, Julián, las mujeres muy poco participan en las políticas. Normalmente, y lo voy a hacer sincero, la buscan es para rellenar las listas. ¿Julián realmente sí quiere llegar al Consejo? Claro que sí, es una idea propia. Muy pocos, no, creo que la mayoría no sabe, pero fue una idea propia. Fue una idea en que yo llegué y dije, yo quiero participar al Consejo. Por ese mismo objetivo, acá en el municipio y no solamente en Los Patios. Yo creo que en toda Colombia la mujer ha sido un poco más de relleno y no representante, pero hay que también darle un mérito positivo a las concejales del municipio de Los Patios. Han hecho un buen papel, considero que han hecho un buen papel, pero de 15 concejales no se escogen más de tres ni cuatro mujeres. Y bueno, nos dicen que somos las mejores administradoras del hogar, ¿por qué no podemos ser unas buenas administradoras de nuestro municipio? Ustedes han ido ganando espacio poco a poco. Eso que el hombre mandaba, no, ya hay casi que igualdad. Es más, hay sitios donde hay más mujeres que hombres. Claro que sí, sí. Eso es un tema que está muy de moda, ¿no? Las mujeres han salido adelante y han demostrado que han sido capaces. Ahora toca también meternos en el ámbito político, meternos un poquito más, que no nos den miedo. Los hombres también han quitado ese trapo encima, en los ojos, de que las mujeres no pueden participar. Hay mujeres ahorita ya en el tema militar, en el tema que trabajan en espacios que antes solamente se veían en lo masculino, pero ahorita sacan la cara y son mujeres echadas para adelante. Eso es lo que yo quiero ser, el ejemplo de ellas en el municipio de Los Patios. Y claro, animarlas para que sigan participando, no solamente en el consejo, en las juntas de acción comunal también, en los espacios de las sesiones del consejo, que se metan, que se animen, que participen. Ahí podemos hacer un gran paso con las mujeres. Hoy, ¿cómo ven los patios? ¿Qué sientes? ¿Cómo están los patios hoy? Bueno, los patios, como lo digo, yo crecí acá y digamos que creció, cuando yo estaba muy pequeña, vi las necesidades que tenía el municipio. Yo vivía en una cuadra que estaba fatal, muy abandonada, que el agua nos llegaba casi cada 15 días, que me acuerdo que me tocaba y a Valdados, pero paso a paso el municipio empezó a sacar una cara diferente, y eso hay que admirarlo, los diferentes administradores del municipio han dado su granito de arena y han dado un aporte muy positivo al municipio. Todavía falta, creo yo que todavía falta como trabajadora social en el sector de la gente, yo creo que el patrimonio del municipio de Los Patios es nuestra gente, entonces hace falta, por lo menos en el tema de los niños, los menores de edad, hay que garantizarles su educación, hay que garantizarles su salud, hay que garantizarles espacios deportivos 100% positivos para ellos. En el tema de las madres, la mayoría tristemente son cabezas de hogar, que les toca salir a lucharlas, a guerrearlas, a salir adelante, empleo informal tristemente acá en el municipio de Los Patios, eso hay que tratar de ayudar también, intentar. El tema de la tercera edad también es un tema muy delicado, porque la tercera edad tiene recursos propios acá en el municipio y las asociaciones han estado muy abandonadas, están los abuelitos todavía en la calle tratando de rebuscarse cuando tenemos una política pública que los avala y los apoya y no se ha visto. Obviamente en el tema de los hombres, el desempleo o el empleo informal, hay que apoyar todos esos sectores, apoyarlos, más garantías. Es bueno por lo menos tener el SENA, esa institución es muy importante acá en el municipio de Los Patios, pero creería yo, personal, que los cursitos de manicure, los cursitos de taller, pueden de pronto dar pañitos de agua tibia, pero no subsanan el verdadero problema, hay que apoyarnos con la microempresa, con las grandes empresas, para generar más empleo para los hombres. Yo no sé por qué siento, y lo voy a ser sincero, que la va a ver sentada en el consejo en el municipio de Los Patios. Muchísimas gracias, estamos trabajando todos los días para que eso sea así, y obviamente tenemos, si no es por mí, trato de ser muy sincera, si no es por mí, tenemos un ramillete espectacular de candidatos al consejo, muchachos jóvenes, muchachos profesionales, que quieren trabajar por nuestro municipio, apoyando el proyecto de Javier Urbina, claro que sí. ¿Y por qué con Javier precisamente? Bueno, Javier es una persona también que han estado en el ámbito político por mucho tiempo, que está haciendo un trabajo de alcaldía, no de hace un año, dos años, sino de ocho años atrás, desde el primer consejo que él realizó, un poco más atrás, hizo un buen consejo, considero yo, la gente lo apoya, la gente lo sigue, y él es uno de los principales personas que quiere apoyar, que quiere sacar adelante el municipio de Los Patios, que sabe que todo es paso a paso, que sabe que todo es, no solamente él, sino con el apoyo de los concejales, con el apoyo de la comunidad, la comunidad, los concejales, el alcalde y las instituciones, son esenciales para sacar adelante un municipio, y él lo tiene claro. Miren, patienses, acaban de escuchar usted a Julieta Cáceres, buena opción, una mujer, quiere llegar a la corporación, ustedes verán si le dan la oportunidad para que Julieta llegue. Julio César Peñuela, hoy la invitada fue Julieta Cáceres, candidata al consejo del municipio de Los Patios. Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos, al 310-334-8102. Síganos, a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos.